Sino, su familia salió ayer a comprar un televisor para poder ver el partido de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto habrá soñado Lucas, como tantos jóvenes mendocinos, con jugar en primera, con vivir del fútbol, con jugar un mundial? ¿Se acuerdan de cómo le pasaba a Diego Maradona? Desde esta pieza, desde esta cama, mirando este techo, habrá soñado tantas veces con jugar en primera, hasta que llegó ese momento, ¿no? Lo llama a Boca, lo prueba a Boca, y mañana, si se alinean los planetas, que es muy probable, va a debutar en primera, con 18 años. Nosotros estamos en Maipú, en la casa de la familia, y este televisor, que lo van a ver con un poco de delay, también es parte de esta historia, porque, todavía estoy yo llegando, porque la familia quiso comprar un tele para ver el partido, porque no tenía televisor, y el padre hizo ese mueble de madera, que ves tan lindo, para ver a su hijo jugar en primera. Bueno, y acá, orgulloso, está viendo a mi hijo, y bueno, y contento por este triunfo que él está haciendo, ¿no? Porque, además, de los 90 y pico chicos que a veces salen, y llegar al triunfo donde él está, es una alegría muy grande. Cuando era más chico, nos decía, ¿qué es lo que querés, Lili? ¿Qué es lo que querés, mami? Yo, a vos, mami, te voy a llevar conmigo, te voy a dar mi casa, le decía, te voy a dar una casa, papi, no vas a trabajar más, y eso, eso queda, eso. Que los vea feria a mis viejos, es todo. Sí, me decía, mami, te voy a comprar una casa, mientras tanto aguantá ahí, que te la vamos a confesionar un poquito, y cuando yo llegue a primera y gane mi buen sueldo, te voy a comprar una casita para que vivas mejor, para devolverte todos los sacrificios que has hecho por mí. Yo le dije en ese momento, mirá Maciel, yo para llevarlo no tengo en qué ir. Si vos me has dejado que yo arregle la bicicleta, por lo menos para llevarlo, yo lo llevo. ¿Y a dónde lo tenías que llevar en ese bonzaje? ¿Cómo lo vas a llevar en la bicicleta? Vas a llegar muy cansado. Yo le dije, hermano, yo no tengo plata como para llevarlo. No, me dice Maciel, no se haga problema, nosotros lo queremos urgente. Y a mí me emocionó mucho en ese momento, de ir y estar en la cancha, me emocionó mucho, por la fecha que yo soy de boca. Están llamando porque dejamos este teléfono. ¡Lucas! Estás en vivo en Canal 7, ¿qué haces, loco? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andan? ¿Ya estás en el micro? ¿A dónde estás yendo a entrenar? Ajá, en el micro estamos. Estoy en tu casa con toda tu familia, recién me metí en tu pieza, perdoná la intromisión. Bueno, ¿qué te dijeron? ¿Jugás mañana sí o no? No, no se sabe todavía, no se sabe. Bueno, está confirmado que juegan ustedes y no juega la primera, pero todavía no está confirmado si juegas vos, no te lo han dicho. No, no, no está confirmado nada todavía. Le vamos a hacer llegar la nota a Riquelme, no te preocupes. No es que le vamos a meter presión, pero se lo vamos a hacer saber. No sé. Campeón, dame unas palabras de tu familia, porque son unos tigres, evidentemente, los que te han apoyado, los que te han bancado hasta acá. Nada, para mí son todos ellos y es mi amor y yo lo amo a todos ellos por siempre estar y nada. Son todos para mí. Lo has hecho llorar a tu madre. Así que bueno, te dejamos. Gracias. Gracias a ellos estoy acá y lucho por ellos, por mis sobrinos, por esas personas que estuvieron siempre conmigo, apoyándome en todos momentos. Tengo miles de nombres en el club donde jugué y todo, pero la verdad me falta el corazón y para agradecerle a todos lo que hicieron por mí, ¿no? Muy bonita la historia de Lucas Palma que ha sido convocada.